... Lucas, ¿qué pasó en la tarde de ayer? La tarde de ayer hubo procedimientos en el Gran Monos Aires a raíz de este hecho tan terrible, traumático que sufrió una familia en Pinamar. Tino aquí que fueron violentamente robados, a mano armada. ¿Te referís a la familia Isidro, hecho ocurrido el viernes pasado? Exactamente, a raíz de ese hecho, la policía de la Secretaría de Seguridad y de todas las áreas de seguridad comenzó una investigación sobre el hecho y terminó con múltiples allanamientos en la zona de San Miguel y hubo que llegar detenidos, pero lo importante de todo esto es que surgen datos y pruebas concretas de esta banda tan grande que está siendo investigada, como te estoy diciendo estos días, está siendo investigada por la Policía Federal, por varios cristales y por la Policía de la Policía de Buenos Aires en relación a múltiples hechos que vienen pasando en los últimos años en Pinamar, esto no es nuevo, donde entran a mano armada con una inteligencia previa muy desarrollada desde mucho tiempo de cada una de las víctimas. Algunas de ellas víctimas, digamos, son señaladas con operaciones inmobiliarias importantes o venta de autos o de patriciclos. Son marcadas esas víctimas y con el tiempo cometen los hechos delictivos. Y lo importante es que, a ver, lo terrible de esto y lo peligroso de esta banda es que se pueden meter con la casa, con la gente adentro, a mano armada o esperando haciendo una inteligencia que la gente se vaya. Donde se puede ir ya sean dos horas o de vacaciones unos días, como tiene una inteligencia muy importante y también tiene el manejo de cámaras y demás cuestiones, hasta ahora nunca han sido detenidos. ¿Qué encontraron para poder relacionar a estas personas detenidas con los hechos de Pinamar? Lo que se está encontrando es un montón de situaciones, personas, lazos que tienen en común, yo no lo voy a decir ahora porque es un expediente. Digamos, cuando se llegan a hacer accionamientos como lo que están haciendo, se sigue un camino de pruebas, de pruebas objetivas, de datos concretos, de documentales, de datos que están en su creador en el expediente y que luego el fiscal termina haciendo ese trazado lógico para llegar a donde se ha llegado en este momento. Esta banda local de Pinamar, integrada por pinamarenses, tiene lazos con la región y con el Gran Buenos Aires. Y no es casualidad que luego de estos múltiples y enormes allanamientos que se han realizado, suceda un hecho como este de estas características con gente de afuera de la zona. Porque esta banda tiene contacto con la gente, con delincuentes de Gran Buenos Aires y particular con la gente, con delincuentes de San Miguel. Estuve en contacto también con el Secretario de Seguridad de San Miguel y hemos avanzado muchísimo ahora de haber sucedido el hecho. Ya teníamos identificado el vehículo, a qué hora entró, a qué hora salió. ¿Qué sabemos o qué se puede saber de estas personas detenidas? ¿Tienen antecedentes? No te podría decir eso, porque eso es materia de fiscal. Pero sí sobre el recorrido que han hecho estos delincuentes. Entonces, todo, con detalles muy precisos, cuando salieron, cuando entraron a Pinamar, a dónde estuvieron, qué hicieron, con quién estuvieron. Todas esas cuestiones que ahora en el expediente vinculan a estos delincuentes con los delincuentes que estamos viviendo aquí, como te decía, la Fiscalía y la Policía Federal también. ¿Se ha incrementado la cantidad de delitos en estas últimas semanas? No, a ver, tenemos... Lo que rompe la lógica de las estadísticas son estos hechos graves. Son estos hechos graves. En relación a las estadísticas generales, tenemos menos delitos que en el año 2019 y 2018, estadísticamente. Pero bueno, lo que no tienen en cuenta las estadísticas son la gravedad de ciertos hechos. O sea, tienen en cuenta la cantidad. Si bien tenemos menos cantidad, ha habido estos hechos puntuales con una enorme gravedad, porque nuestro partido no tiene, digamos, no estamos acostumbrados a robos a mano normales. Sí, en la zona aledaña de Pinamar, partidos vecinos lo tienen, a otro nivel, mucho mayor, no nosotros. Y lo que nos preocupa particularmente a todas las fuerzas de seguridad, que acabo de nombrar, Fiscalía, Policía Federal, Policía de Buenos Aires, a nosotros como Secretaría de Seguridad, lo que nos preocupa es el arraigo de esta banda con estos delincuentes de mucha antigüedad en el delito, en el crimen, crimen organizado, no es una banda chica, es una banda que se dedica a cometer delitos, como lo que acabo de decir, con una enorme logística. Y lo que nos preocupa es la gravedad de los hechos que están cometiendo. ¿Vamos a recibir refuerzos de patrulleros para este fin de semana? Estamos a la espera de la llegada de ellos. Hemos pedido a provincia, todavía no hemos recibido respuesta, pero también debo decir que en ocasiones de invierno, Pinamar ha sido gran cantidad de refuerzos, y no nos avisaron previamente, o sea, la mandaron directamente. Así que nosotros estamos tratando de anticiparnos y ya ir preparando la llegada de los refuerzos para este fin de semana largo, que seguramente Pinamar va a estar a tope. Va a estar a tope y nosotros también desde la Secretaría de Seguridad estamos coordinando todo en materia de seguridad y con los secretarios de los partidos vecinos también, porque trabajamos en conjunto de una manera planificada para prepararnos este fin de semana largo.